El problema es que la luz viene de allá hacia acá y se oscura. Pero se ve más sexy así. Si quieres puedo poner esto. A ver. No, así la va. Sigue. Pero desde aquí. Sigue grabando. De vez de si se hace una puerta. Tú toque, toque, toque mucho. ¡Gracias!